Vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a entrar también en la actualidad. Siempre es importante, ¿no es cierto?, que vamos mezclando esta actualidad festivalera, esta época estival, este festival de la canción de Viña del Mar, que se lleva todas las miradas con la actualidad. Impide el ingreso de Hugo Gutiérrez a Perú. Exdiputado espera una respuesta clara de la Cancillería chilena. El exlegislador no logró llegar a Tacna y señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores solo le confirmó la prohibición. Tras su frustrado ingreso a Perú por el paso fronterizo Santa Rosa, ¿no?, al norte de Arica, el exdiputado Hugo Gutiérrez del Partido Comunista decidió regresar con su familia y Quique a la espera de una respuesta más clara por parte de la Cancillería chilena ante la orden que impartía el gobierno del país vecino. Ya estamos con Hugo Gutiérrez al teléfono. ¿Cómo está, Hugo? Muy bien, Julio César. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntenos cómo se entera usted esta prohibición, se entera en la frontera, ¿por qué no nos da detalles ahí de cómo, de todo lo que le ocurrió, digamos? Por supuesto. Mira, esto fue muy breve, porque pasamos el puerto fronterizo, hay un puerto fronterizo integrado, para los que no conocen Tacna, bueno, la línea de Concordia, la soltera norte de nuestro país, que es muy habitual que los habitantes del norte de Chile vayamos un fin de semana, como era mi situación, a Tacna. Es un camino tradicional que hacemos todos acá en el norte, el tema de salud y diversas temáticas que uno va para allá. Y me corté, bueno, pasé en la policía de investigaciones, paso a migración peruana, y yo estaba esperando que me dieran el ingreso, y empezaron a conversar, a juntarse ahí los funcionarios de migraciones, a ver el computador. No entendía nada de lo que estaba pasando. Se miraban, me miraban a mí, miraban el computador. Y de repente, uno de ellos me dice, mire, usted tiene la revisión de ingresar al país. Y yo le pregunto, ah, no, no. Y me dice, usted ha sido residente como diplomático de Chile en Perú. Y yo le digo, no. Lo que puede haber ocurrido es que a usted le conste que yo he ingresado varias veces, en varias oportunidades, a Perú, con pasaporte diplomático, porque yo fui tercer periodo consecutivo diputado, y, en consecuencia, vine en diversas ocasiones a Perú. Entonces me dice que acá hay un informe de inteligencia, de inteligencia, de inteligencia, de organismos de inteligencia, sobre usted, que usted pertenece, y así tal cual te lo digo, usted tiene pertenencia a algún organismo internacional de derechos humanos. Yo me quedo suspendido, pero yo le digo, y le digo, y por pertenecer a un organismo internacional de derechos humanos, yo no puedo ingresar al Perú. Le pregunto yo. Y el tipo, la persona que estaba ahí, un poquito anonada, tampoco tenía mucha respuesta. Yo creo que, para mí, que era el primer sujeto que pasaba por la frontera de Tacna que se encontraba con ese impedimento. Entonces yo pido hablar con alguien superior, entonces me dice él, mire, no saca, no saca nada, por hablar con nadie aquí, me dijo que nadie le va a dar una respuesta, porque esto es una orden que usted, en cualquier puesto fronterizo que ingrese al Perú, se va a encontrar con la misma orden, y no hay ningún funcionario aquí que pueda levantar esta orden. Claro, está asociada a su rut, está asociada a su rut, por donde ingrese va a saltar, digamos. Entonces yo, de verdad, esto cuando me hablaba de organismos de inteligencia, me hablaba de mi pertenencia a organismos internacionales de derechos humanos, de verdad que no entendía nada, y de verdad que, mira, y te puedo decir con toda sinceridad, es decir, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy estoy sorprendido, ¿verdad? Yo sé que tengo una larga historial de desencuentro, yo le presenté una querella en su oportunidad a Fujimori, cuando era dictador, le presenté también una querella en su oportunidad, también a Alan García, antes tuve también en los tiempos de PPK, cuando había que investigar Exalmar, porque Piñera era socio de PPK, y habían hecho una serie de ahí de arreglina entre los dos, para no, para ninguno de los dos hablar nada de los problemas que tenían, bueno, y yo estuve ahí, me fui a contar con parlamentarios, con periodistas y todo, tratando de averiguar bien lo que estaba pasando con, con el tema de Exalmar. Bueno, esta fue la última vez que estuve yo en Perú, y efectivamente he tenido siempre un compromiso mayor con la situación peruana, y de verdad que no entendía, es decir, bueno, he estado en Estados Unidos, en varias situaciones de protesta social también, en Estados Unidos he manejado ingresar, sabiendo toda la calidad que tengo de militante comunista, y no he tenido nunca un problema, en ningún país en el que he estado. Y ahora, curiosamente, Perú me dice que por mi pertenencia, como dijo, decía pertenencia a Organismo Internacional de Derechos Humanos, no podía ingresar. Bueno, no quedó otra más que devolverme, pero antes llamé a un amigo mío, a Adil Berkowitz, le dije, oye Adil, mira, tengo este problema, para ver si podía él hacer algún contacto con la Cancillería, porque estaba con un problema de conectividad. Adil hace unos contactos por ahí, después me pasa el teléfono de la jefe de gabinete, de la Canciller, le explico, por supuesto, todos ellos estiman que es grave lo que está pasando, posteriormente se comunican de la Embajada chilena en Lima, después del Consulado General de Chile en Tacna, todos muy preocupados, no tengo que decir nada, todos ellos muy diferentes, todos preocupados de la situación, todos ellos también sorprendidos por lo que me estaba pasando, y preocupados porque querían ver cómo solucionar el tema, y efectivamente no pudieron solucionar nada, y posteriormente me llaman de la Cancillería chilena para decirme que habían hecho todas las averiguaciones, el embajador chileno en Perú, y lo que se concluía es que la orden era una orden del Ministerio de Interior peruano, es decir, del gobierno de Vina Boluarte, que había establecido la prohibición, y que por la hora, estamos hablando de ya viernes a las 19 horas, fin de semana, era imposible hacer gestiones para poder levantar la prohibición, y yo también entendí que dado que era una prohibición dada por este gobierno de Vina Boluarte, malamente me podían sacar el impedimento de ingreso al Perú, solo le manifesté a la jefe de gabinete de la Canciller, que fue de verdad muy diferente, de que me preocupaba, yo ya estaba afuera, yo no podía ingresar, pero sería conveniente averiguar a qué otros chilenos o chilenas más les podía afectar el mismo impedimento, porque es bastante desagradable enterarse en la frontera, porque yo nunca fui notificado por el gobierno peruano, nunca me dijeron, mira, tenemos un informe de inteligencia que tuvo esto, esto y aquí, y yo, bueno, pero supuestamente era todo mi vinculación con un organismo internacional de derechos humanos, eso fue lo que me dijeron, no me dejaron ingresar, me tuve que volver a Arica, y Arica me tuve que volver a Iquipo, ese es todo el recorrido breve, breve que hice ese día viernes en la tarde. ¿Y acá en Chile qué han podido averiguar el diputado? Mire, no han podido averiguar mayormente nada, creo yo, yo creo que recién están tomando o dimensionando la problemática, yo creo que pasó un poquito desapercibido, era fin de semana, estamos en verano, mucha gente imagino que está de vacaciones, en consecuencia, yo creo que el gobierno no ha dimensionado la problemática, que trae consigo que un abogado, por ser abogado de derechos humanos, no puede ingresar a Perú, creo que el gobierno tendrá que hacer las averiguaciones, por mi caso ya nada, ¿qué han podido hacer por mí? Ya nada, porque efectivamente yo ya tengo la prohibición, y lo único que esperaría que digan que más está con esta prohibición, ahora si pueden hacer gestiones para que la levante, sería lo ideal, porque yo quiero pasar a Perú, y efectivamente tengo muchos amigos y amistades en el Perú, con entrañable cariño, que sin duda ha estado muy preocupado del tema peruano, pero muy, muy preocupado, es decir, uno de los temas que me ha tenido preocupado en todas mis redes sociales, y haciendo gestiones, es por el tema peruano, porque estoy muy cercano, yo estoy acá en Iquique, en consecuencia todo lo que pasa en Perú, me llega de manera muy rápida, muy luego, y soy muy rápidamente interpelado por amigos peruanos, que también están pasando mal con este régimen de Dinaboluarte. ¿Y esa frontera cómo funciona en el lado chileno? ¿Tiene cierta independencia? ¿Cómo trabaja? Mira, yo eso no lo sé bien, yo sé que es un puesto integrado, en que está la policía de investigaciones, está por el lado peruano, por Santa Rosa, y en Santa Rosa, que ya es peruano, y ahí hay un puesto integrado de policías chilenos, y de inmigración peruana, y después está por el lado chileno, aunque creo que está lo mismo, está integrado también por el peruanos y chilenos, yo no, yo diría que hace muchos, muchos años que no pasaba por Tarnas, entonces para mí era todo también una novedad, pero ahí me estuve viendo funcionamiento, era bastante exterrito por lo demás, me parecía todo bien, hasta que me tocó a mí esta situación tan, yo diría particular, y que creo que sorprendió a todos los funcionarios de inmigración peruana. ¿Y usted, Hugo, por el fin de semana, ¿tá que no? Sí, es decir, es una peregrinación muy característica de los que habitamos en el norte, diría yo desde Arica hasta Calama, hasta que vamos a compra de libros, a los termólogos, a comprar lentes, es un clásico que hacemos los habitantes del norte, y yo iba a eso, iba por un tema, iba a aprovechar de cambiar los lentes, que los tenía bastante deteriorados, porque se me habían caído, y dije, pues ahí aprovecho de comprar lentes nuevos. Eso era, no era nada, no iba a ninguna actividad subversiva, como yo diría, porque claro, me sacan con la causal de peligro para la seguridad nacional, tan rimbombante que uno parece que uno mismo se sorprende. Ahora, claro, esta causal se la han aplicado el régimen de Vina Uluante a dos personas, se lo aplicaron hace unos días atrás, se lo aplicaron a Evo Morales, y ahora me lo aplican a mí. Y no sé a quién más se lo habrán aplicado, pero eso fue la misma causal que nos han aplicado los dos de peligro para la seguridad nacional del Perú. Oiga, y hoy día, lunes ya, a esta hora de la tarde, no tiene idea, no sabe nada, no le han mandado una cartita, no le han dicho que han averiguado algo, nada, nada, nada. No, 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 nada, 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 nada. Es decir, solo preocupación, y lo agradezco mucho, muchas personas, muchos periodistas preguntando, por supuesto, uno respondiendo todo lo que puede responder, solamente lo que pasó, que tampoco mucho, mucho no puedo explicar, porque yo también estoy un poquito anonadado, de verdad que estoy sorprendido. Es decir, si me dijeran, mira, Bolivia, Perú, decretosa, con un decreto especial, diciendo que tú eres un peligro para la seguridad nacional del Perú, porque hay informes de inteligencia, informes de inteligencia, o de organismos nacionales e internacionales, y yo, en realidad, me se quedaba atónito. Pero, bueno, pero ahí está, ahí está el decreto de impedimento, de prohibición de ingreso al Perú. Y lo que bueno, claro, uno le sorprende que digan que hay, había informes de inteligencia, sobre mi persona, ¿qué informes de inteligencia? ¿Quién lo elaboró? Dice que es un informe de inteligencia de organismos nacionales, o extranjeros, es decir, también puede ser que un organismo extranjero, hasta uno chileno, haya informado sobre mi persona, hacia Perú. Y, bueno, pero uno, pero uno, solo lo único que hace, de verdad, Julio César, es solo especulante, ¿te acuerdas? Solo lo mío es, es pura especulación, ¿no? No sabría decirte cuál, en qué consiste en ese informe de inteligencia, lo único claro, es que uno de ese informe de inteligencia, dice que pertenezco a un organismo internacional de derechos humanos, ¿a cuál? No sé. Y sería interesante saberlo, porque así uno puede alertar a los otros integrantes, de ese organismo de derechos humanos internacional, que no vaya a Perú, porque no lo van a dejar ingresar. Pero eso, yo todavía sigo sorprendido, y espero que los buenos oficios de la Cancillería chilena, que quiero nuevamente insistir, se costó muy diferente, estamos hablando un día viernes en la tarde, y se preocuparon, ¿verdad? Y creo que esas molestias que les causé, ellos estuvieron a la altura de la problemática que me estaba pasando. Bueno, exdiputado, ahí pusimos el tema en la mesa, es clarísimo lo que pasó, vamos a ver, además, a partir de esta situación, ¿no es cierto?, qué está pasando en Perú también, ¿no? Para ser relevante saber qué está pasando en Perú. Bueno, yo creo que esto da un poquito cuenta de lo que está pasando en Perú, yo creo que impedir que un abogado de derechos humanos, por ser abogado de derechos humanos, no puede entrar en Perú, yo creo que un poquito retrata lo que está pasando en Perú, eso me complica mucho más, y eso redobla mi compromiso con el pueblo peruano, si uno por ser abogado de derechos humanos no puede entrar en Perú, bueno, es algo que uno puede decir algo, está ocultando, hay algo que no quieren que uno averigüe, que uno diga, entonces, eso vuelve uno a decir, bueno, uno lo que está haciendo por el pueblo peruano, de apoyarlo en sus luchas, me parece que es algo que uno tiene que seguir haciendo, y aun cuando traiga como consecuencia, es como consecuencia la prohibición de uno de ingresar a Perú. Que esté bien, Hugo, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti, Julio César, buenas tardes. Cámbiate la internet de fibra más rápida de toda Latinoamérica, desde solo 14.000...